Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan, yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estás viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre donde puedes seguir toda mi actividad literaria pero también os hablo de series y películas Abajo en la cajita de descripción podéis ver todos los links a mis redes sociales por si queréis echar un vistazo También hago directos en Twitch los martes, jueves y domingos Si te gusta el vídeo por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos Y en el vídeo de hoy vengo a daros un notición Bueno realmente ya lo anuncié en Instagram pero es que yo voy con retraso no he podido hacer vídeo hasta ahora para el canal Bueno yo sé que vais a ver esto como un poco demasiado tarde con respecto a Instagram pero no pasa nada, este vídeo nunca está de más sobre todo porque yo estoy pletórica y muy feliz Vale, la cosa es que el 15 de febrero de 2023 sale a la venta mi nuevo libro El baile de la libélula y perdonadme que me ría así de grande pero es que aún no me lo creo nada más porque ha pasado todo como de forma muy acelerada o por lo menos yo lo he vivido como muy intensamente y muy rápido y aún me pasa que todavía no lo asimilo yo creo que hasta que no lo tenga en mis manos no seré consciente de esta realidad Proyecto Libélula que era el original título del libro bueno en su inicio porque era totalmente provisional como siempre lo terminé de escribir en 2019 y es un libro que la verdad yo estaba a punto de mandar al garete y olvidarlo para siempre porque lo cierto es que ha tenido una historia rara yo lo he mandado a 50 millones de editoriales y también de agentes literarios en España y ha sido rechazado infinitas veces recuerdo que creo que lo llegué a mandar en tres ocasiones distintas porque yo siempre dejo pasar unos meses y vuelvo a intentarlo con todos los libros que he intentado publicar hago eso ¿no? la cuestión es que lo mandé en cuanto lo terminé de escribir justo a los meses pasó lo del tema COVID nos entraron en casa terminamos de salir de casa dejé pasar un tiempo prudencial volví a mandarlo al año siguiente lo volví a mandar y puede que lo haya mandado por cuarta vez pero ya son tantas veces que no recuerdo lo único que sé es que es su manuscrito que la historia ha permanecido igual pero había ciertos detalles que necesitaban ser mejorados yo lo entendí con el tiempo al volver a releerlo y estaba dispuesta obviamente a hacer esos cambios porque sabía que eran para mejor y no voy a decir en torno a qué tenían que ver para no hacer spoiler pero el caso es que siento que quizá las editoriales me decían que no porque a lo mejor el trabajo que suponía volver a cambiarlo todo no les merecía la pena o puede que simplemente no les gustara la historia es que no lo sé porque la verdad que en el 90% de las veces que me han dicho que no nadie me ha dado un porqué hay ciertas editoriales que sí han sido bastante agradables en sus negativas que a pesar de que es un no y el no siempre duele al menos he apreciado cuando me han dicho oye queremos que es por esto y por esto y como esas pocas veces ha estado relacionado con un hecho concreto en relación a un personaje del libro y ciertos aspectos de ese personaje pues yo misma por iniciativa propia este 2022 en agosto empecé a releer otra vez la historia e intentar cambiar eso sobre ese personaje y hacer que estuviera bien hilado con toda la historia pero era un trabajo que iba a hacer por mi cuenta sin prisa o sea yo calculaba terminar de corregirlo en 2023 y volver a intentarlo en 2023 porque antes de tomar esa decisión de hacer esa relectura y esa revisión del texto previamente dije que lo abandonaba porque ya había intentado publicar el libro demasiadas veces y me daba ya hartura y pereza pero luego recapacité durante el verano y dije venga voy a empezarlo total no pierdo nada y voy a intentar hacer un capítulo a la semana o aunque sea un capítulo al mes sin prisa porque tenía otras cosas en mente y ya cuando lo termine pues lo vuelvo a intentar sin esperarme que la editorial Planeta me contactara en septiembre si no me equivoco finales de septiembre creo que fue el último fin de semana de septiembre o última semana total que me hizo muy feliz porque ya se habían puesto en contacto conmigo para preguntarme si tenía algún libro terminado y yo les mandé este que era el único que tenía terminado que encajase con lo que ellos pedían porque es verdad que tengo otro que es Proyecto Amén que también se lo mandé pero es que no encajaba porque solo querían publicar línea juvenil y el Proyecto Amén no es juvenil entonces bueno lo único que tenía era esa pero además yo mandé Proyecto Libre Lula súper convencida de que me lo iban a rechazar como me lo ha rechazado toda España entera pero bueno me hacía muchísima ilusión porque pensé jolín planeta se está interesando en mí y me está pidiendo un libro cosa que no me ha pasado nunca porque siempre soy yo la que manda los libros así que quise aprovechar la oportunidad obviamente y les mandé mi manuscrito pues súper desesperanzada la verdad y aún así pues tuve una respuesta positiva y me hizo mucha ilusión recuerdo que estaba Ana de Apricots Crazy Thoughts aquí en casa y me hizo mucha ilusión y lloré cuando me llegó el correo ella además estaba sin gafas no me veía bien y me decía ¿qué te pasa? es una buena noticia es una mala noticia era una muy buena noticia que celebramos con un buen vino también estaban aquí mis padres así que fue muy guay y bueno en fin sigo con esta euforia rara desde entonces pero enseguida nos pusimos a trabajar en los cambios del manuscrito que siempre agradeceré a mi maravillosa editora Rosa te mando un beso Rosa que le dieras la oportunidad al libro y que tuvieras la paciencia de trabajar el texto conmigo y volver a revisarlo para hacer los cambios necesarios y que el libro estuviera perfecto que yo estoy súper satisfecha con el resultado y espero de verdad que os guste estoy muy nerviosa también pero al mismo tiempo contenta sé que he hecho todo lo que podía hacer bueno si gusta bien y si no pues también porque al final es lo que hay la portada me tiene Living que Marga es la ilustradora os dejaré por aquí su Instagram es una maravilla además hay una especie de conexión rara entre ella y yo porque está viviendo en Francia y esto me hace mucha ilusión sabéis que yo viví muchos años en Francia ella está concretamente en París yo viví en el sur pero bueno no importa el caso es que me hace mucha ilusión porque ya veréis que en el libro hay una cierta conexión con Francia también entonces bueno estoy como muy Living con todo yo siempre hay muchas conexiones extrañas que me hacen muy feliz con el tema de mis libros la verdad por una razón u otra y bueno muy contenta muy muy contenta al final la ilusión que me hace que un libro que yo pensaba que iba a morir haya resurgido de sus cenizas y vaya a ver la luz tan pronto en febrero de 2023 me tiene como extasiada nerviosa borracha de felicidad no lo sé es diferente a lo que habéis leído hasta ahora porque claro Proyecto Flores que se convirtió en la saga de El chico de las flores y la chica de los libros es ciencia ficción con tintes fantásticos y dentro de que es juvenil es otro género y al final este libro El baile de la libélula transcurre en un Madrid más actual no es 2022 si no recuerdo mal porque no llego a mencionar el año pero en mi mente yo puse un año para ese libro y juraría que es 2016 Madrid 2016 a lo sumo 2017 porque yo empecé a escribir el libro creo que finales de 2018 y terminé de escribirlo en 2019 y en mi mente yo quería que fuera una fecha cercana pero no actual con lo cual el libro más o menos está inventado por esa época ya os digo que no especifico un año concreto dentro del libro pero para que os hagáis una idea es un Madrid relativamente actual la protagonista que se llama Elinor es la chica que veis en la portada de Pelorosa y el otro chico protagonista es Sasha y bueno es una historia que engloba muchas cosas porque elegí contar la perspectiva desde una adolescente porque me parecía interesante ella tiene 17 años y el prota tiene 22 como están los dos conectados de cierta manera para mí es importante pero sobre todo sabéis que soy una persona que le gusta mucho tratar temas sociales en general en los libros no importa el género yo siempre voy a meter ahí cosas sociales que me carcomen por dentro y yo quería poner a una adolescente porque las adolescentes en teoría digamos que son como mentes más frescas y tal y yo quería poner a la protagonista en una tesitura concreta para que viéramos la evolución del personaje que ocurre y como se desenmaraña todo bueno en fin os voy a leer la sinopsis porque estoy feliz de la sinopsis que han hecho estoy muy contenta creo que refleja la esencia y así os enteráis un poquito más de que va el libro y bueno pues ya está y dejo de enrollarme que yo me enrollo como las persianas aquí va si algo he aprendido con el tiempo es que es más fácil autoengañarse que solucionar los problemas lo que también me ha llevado a aprender que hacer precisamente eso se convierte en el gran problema supongo que esta historia va de eso de cómo me di cuenta de que era una gilipollas integral sí porque el cáncer se llevó a mi madre la cárcel a mi padre una joyita en todos los sentidos a quien espero no volver a ver en mi vida y a mí el odio la venganza y una relación amorosa equivocada me condujeron al peor de los abismos no saber quién era qué quería o qué y a quién amar me llamo Elinor un nombre raro lo sé es por una de las protagonistas de sentido y sensibilidad y no os explico más porque en esta historia hasta los nombres tienen su aquel pues bien quiero contaros lo que me sucedió a los 17 años cuando la muerte de mi madre tuve que irme a vivir hasta la mayoría de edad con mi tía y Cristina su mujer cuando Javi mi novio o lo que fuera aquello me hizo lo que me hizo cuando el chico más guapo y más amable que me había encontrado en mi vida me devolvió las ganas de dibujar las ganas de bailar y sobre todo me enseñó a amar como la libélula que soy con el cuerpo relajado y tranquilo y el cerebro a mil revoluciones por minuto esta es mi vida mi baile ¿bailas conmigo? bueno es que estoy absolutamente living con esta sinopsis por favor bueno ya está estoy living con todo me encanta todo me encanta la portada me encanta cómo ha quedado el libro después de haberlo revisado me encanta la sinopsis estoy muy feliz espero que os llegue mi felicidad no sé en general muchas gracias a quien me esté viendo gracias a la gente que ha leído todos mis libros anteriores gracias a quien le dé una oportunidad a este libro pues gracias a mi familia a mis amigas bueno en fin a toda la gente que me rodea y me da mucho amor tengo muchas ganas de que el libro vea la luz y de que os guste así que ya está este era solamente un vídeo para anunciar esto por aquí os veré pronto cuando ya tenga el ejemplar en mis manos y muy importante que no lo he dicho ahora ya está abierta la preventa en la página web de Planeta que os la dejaré abajo así que si os interesa el libro y queréis reservarlo ya ahí podéis hacerlo y un dato muy curioso que no es importante pero sí el baile de la libélula está conectado con en época de tulipanes de una forma muy especial no significa esto que tengáis que leer el otro libro para entender este ni muchísimo menos son dos historias aparte pero yo sé que la gente que haya leído en época de tulipanes va a ver la conexión va a ver el bueno yo creo que le va a emocionar a mí me emocionó obviamente hacer esa conexión a las personas de mi alrededor que han leído ambos libros pues también les ilusionó ver esa conexión y yo simplemente deciros que están en cierta manera relacionados y si leéis ambos libros pues lo vais a entender y bueno pues ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así por favor dale like suscríbete y compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos lo que estás viendo en pantalla son todas mis novelas que están actualmente en el mercado por un lado tenemos el baile de la libélula que es la que os he contado ahora que por cierto es autoconclusivo y no lo he dicho por otro lado tenemos en época de tulipanes que también es autoconclusivo y por otro la saga ya terminada del chico de las flores y la chica de los libros abajo en la cajita de descripción tenéis links de reseñas de estos libros y también links de compra por si queréis haceros con ellos y ahora veréis que aparecen en pantalla dos vídeos que yo creo que os pueden interesar más un botoncito de suscripción al canal muchísimas gracias a la gente que me ve siempre bienvenidas bienvenidos gentes nuevas nos vemos en el próximo vídeo chao